Este verano vive la emoción en familia disfrutando de tu hipólogo Emerald Downs de Auburn y no te pierdas el domingo 8 de agosto desde el mediodía la fiesta premio Esmeralda, un día dedicado a la familia hispana, carreras de caballos, música de banda, espectáculo ecuestro mexicano, playeras gratis para los primeros que lleguen y para los niños, pony club y otros juegos gratuitos. Vive la emoción en familia, te esperamos en Emerald Downs. ¿Olvidaste llenar el cuestionario del censo? A partir del mes de mayo y hasta julio es posible que los empleados del censo toquen a tu puerta. Ayúdanos a responder el cuestionario. Son solo 10 preguntas. Indícales que hablas español para que seas atendido en tu idioma. Recuerda, tu participación es muy importante y la información es completamente confidencial. No importa tu estatus migratorio. Censo 2010. Es fácil, es importante, es seguro. Oye Producciones presenta... Lo más nuevo del Duranguense Pop. Duranguense Pop. Stephanie y la Cruceña. Hay recuerdos que se vuelven lágrimas. Stephanie y la Cruceña con su más reciente producción. El CD más vendido en Washington. Stephanie y la Cruceña, eres luz. Pídelo ya. Este mensaje es patrocinado por Ecológica Magazine. Ideas que sirven. Cuando te salgas de tu cuarto, apaga la luz. Las pequeñas acciones generan grandes cambios. Este mensaje es patrocinado por Ecológica Magazine. Ideas que sirven. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos González. Yo soy Erick. Hola, yo soy Mari. Hola, yo soy Alex Rey. Yo soy Roberto Ábalos y vivo con Actitud Latina. Con Actitud Latina. Con Actitud Latina. ¡Actitud Latina! Disfruta de Actitud Latina por este tu canal. Como les comenté al principio, las cámaras de Actitud Latina andan en la calle viendo qué es lo que la gente opina sobre diferentes temas. Así es que, si usted se encuentra por ahí a Cindy o a Gerardo, responda usted la pregunta para ver qué es lo que opina la gente. Vamos a verlo. Muchas gracias, Karina. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cindy Orellana. Y aquí estamos nuevamente con las cámaras, con la comunidad, haciendo encuestas en qué opina nuestra gente. Y esto es lo que nos respondieron. ¿Qué periódico local lees más? El de Tacoma. No, estoy acostumbrado a leer. ¿Qué de Tacoma? No, no leo. Yo leo El Mundo. El Mundo. El Mundo. Tacoma Times. ¿Qué programa de radio local escuchas? No, escucho mucho ESPN en español. La radio La Grande. La Grande. La Grande. Escucho normalmente la doce diez. Doce diez. Escucho la doce diez. La Grande. ¿Qué canal de televisión en español ves más? Univisión. Descobrí. Univisión. TV Azteca. Univisión y el canal local de Seattle. Univisión y TV Azteca. Me gusta ver Univisión. TV Azteca, Univisión, Telemundo, Telecultura. ¿Cómo sería tu noticiero de televisión local ideal? Ah, pues que sea más ideal para mirar más las noticias nosotros, más acerca de inmigración, para nosotros enterarnos más de todo lo que pasa. Oh, pues que las noticias salgan en español y que le hablen a uno cerca más de inmigración para así nosotros saber más. Fútbol. Fútbol y noticias. Pues me gustaría mucho que se enfocaran más en hablar sobre inmigración y sobre la educación en las escuelas para nuestros hijos. Que hablar más sobre inmigración y más educación. Que se enfocaran más acerca de la inmigración y la educación. Un programa en donde pueda encontrar cosas como que nos ayuden a nosotros los latinos, que estamos lejos de nuestro país, cosas referentes a la educación o problemas legales o cosas así. Como usted ha escuchado, estas son las opiniones de nuestra gente y nosotros continuaremos con las cámaras haciendo más encuestas. Para Actitud Latina, soy Cindy Orellana. Muchas gracias. Regresamos contigo, Karina. Muchas gracias, Cindy. Bueno, pues recuerde, mi gente linda, que usted es la estrella principal de su programa Actitud Latina. Así es que las cámaras van a andar en la calle y queremos saber qué es lo que usted opina en diferentes temas. El día de hoy, pues nos encontramos grabando nuestro programa desde la oficina de la abogada Elena. Y está conmigo Fernando Arra, que nos dijo cuáles son las cosas más importantes que debe uno de hacer cuando tiene un accidente. ¿Qué te parece si lo repetimos a la gente? Repitámoslo porque es muy importante el procedimiento. Primero y principal, yo siempre le digo a la gente mantener la calma. Es algo fundamental fijarse que nadie salió lastimado. Si alguien salió lastimado, no duden en llamar al 911 para que hagan un reporte y que quede todo documentado de cómo sucedió el accidente. Y lo más importante es llamarnos lo antes posible para que podamos ayudarles con todo el proceso que incluye cuando uno tiene un accidente. La verdad que es un dolor de cabeza el procesar todo, el estar hablando con las compañías de seguro y aparte hacerles valer sus derechos. Lo más importante es los derechos que uno tiene en el estado de Washington. Cada estado es diferente. Nosotros trabajamos siempre en el estado de Washington y Oregon. Y es muy importante llamarlos. Entre antes nos llamen, más fácil es empezar a procesar. Más rápido se les va a arreglar el carro, se les va a dar el dinero para que reparen el carro. Y van a estar recibiendo la asistencia médica con doctores especialistas acordes a las lesiones que han sufrido. Siempre entre antes mejor. Es como los números son gratuitos, los van a atender en español, así que no duden en llamarnos para que les podamos brindar un servicio lo antes mejor. Y el número va a aparecer en pantalla. Recuerde, yo espero que nunca lo llegue a usted a utilizar, pero póngalo en su número celular o póngalo en su directorio que tenga ahí en su casita para que tenga el teléfono de la abogada Elena a la mano. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por habernos acompañado. Es un placer estar contigo y compartir con nuestra gente linda todo lo que está pasando en el estado de Washington. Y también quiero decirte que en el programa tenemos regalos para la gente que nos ve en casa. Y esta es la gran oportunidad para que la gente nos llame y se apunte a la rifa que tenemos para el sombrero y el cinto de parte de la tienda Los Tres Hermanos. Así es que llámenos en este momento porque la próxima semana les estaremos diciendo quién fue la persona que se llevó este gran regalo. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado. Es un placer estar contigo y haber disfrutado con nuestra gente linda. Recuerde, tiene una cita con nosotros todos los viernes a las 5.30 de la tarde. Recuerde estar muy pendiente de que Actitud Latina anda por las calles. Gracias y nos vemos la próxima semana. Así es. Hasta luego. Que estén muy bien. ¡Hasta luego! Karina Gasperin se viste en la boutique de Kiki Corona.